La actriz estadounidense Mikaela Ober fue víctima de hackers, quienes extrajeron de su e-cloud fotografías en las cuales aparece con poca ropa o entoples. La película Guardianes de la Galaxia será con lo que podrás relacionar a esta actriz de 33 años, ya que participó con un papel secundario en la primera cinta de Marvel. Un total de 119 imágenes son las que circulan en la red donde aparece desnuda, entoples y con muy poca ropa, aunque, según TMZ, el robo asciende a más de 40.000 instantáneas digitales. La intérprete también ha participado en proyectos como How I Met Your Mother to Endalfment, The Leage and Her Management.